Hoy te vamos a enseñar el proceso para cancelar o pausar tu suscripción demo en Workspace. Lo primero que vamos a hacer es acceder a nuestro panel de administración. En este caso nosotros ya ingresamos a la cuenta de administrador de la consola de Workspace. Recuerda que si tú no eres el administrador, no vas a poder pausar la suscripción. Por lo tanto, necesitas identificar qué cuenta fue la que creó, pues básicamente, la suscripción para poder pausarla. Nos vamos a ir al área de facturación y una vez aquí le vamos a dar clic en suscripciones. Podemos ver que tenemos tres suscripciones distintas. Vamos a seleccionar la suscripción que queremos de tener. En este caso va a ser Google Workspace Business Standard. Le vamos a dar clic y vamos a darle clic en más. Una vez aquí le vamos a dar clic en cancelar suscripción. Aquí como tenemos otra suscripción activa que es Gemini Business, nos dice que primero debemos cancelar esta suscripción. Entonces nos vamos a de nueva cuenta a suscripciones y nos vamos a Gemini Business. Lo mismo, más cancelar suscripción. No lo uso de suficiente. Continuar. Perdes acceso a tu servicio Gemini. Y no puedes deshacer esta acción. Leí la información. Vamos a colocar el correo de administrador como parte de la confirmación. Y le voy a dar clic en cancelar suscripción. Me dice que se completó correctamente la cancelación. Le vamos a dar clic en cerrar. Y ahora sí, le vamos a dar clic en Google Workspace Business Standard. Le damos clic. Y sin más problema nos debe de permitir cancelarla. Se cerró la empresa. El precio es demasiado alto. No lo uso suficiente. Continuar. Y le vamos a dar clic en cancelar suscripción. De ahí volvemos a pegar el correo de administración y cancelar mi suscripción. Y listo. De esta forma tú te aseguras que no te vayan a hacer el cargo el siguiente periodo. Espero que te haya servido el honor de suscribirte, activar la campanita. Búscanos en Google como Inteligente Digital. Hasta la próxima.